Bienvenidos una vez más a mi canal, en el vídeo de hoy voy a hacer un vídeo express abriendo un Sony Angel Hace un par de semanas que se ha hecho viral estos muñequitos de aquí y yo decía yo no me voy a comprar eso, eso es una chorrada He caído porque quiero poner uno en el coche, así que yo quería el de animales porque el de fruta y eso no me gusta nada Y ya que me voy a comprar solo uno, pues quería el de animales, no le había, por lo menos donde he ido yo Mirando el otro sitio tampoco había, no voy a dar más vueltas, así que he encontrado los únicos así monos que tenían estos que son nuevos Que son de princesas Disney, así que bueno, que yo creo que cualquiera que me toque me va a gustar, así que me da igual Yo he visto que obviamente son de estos falsos y la gente decía que costaba 4 euros, me ha costado 4,95 Me ha dolido un poco pero bueno, como solo me voy a comprar uno, pues me da igual Hay bastantes princesas Disney, pone que hay dos secretos, que siempre te puede salir uno secreto, pues aquí hay dos Y bueno, son así y me gustaría que me toque o Blanca Nibes que es muy mona, Alicia en el País de las Maravillas Ariel que es así la única con el pelo diferente también me gusta Aurora que sale con la corona, Cenicienta también me gusta, así, yo creo que las que menos me gustan son las que tienen El pelo castaño, pero bueno, cualquiera que me toque, ya está No tiene corona Ni nada sin el pelo, así que yo creo que puede ser Ana Rapunzel O Ariel Creo que puede ser, no sé, vamos a ver ¿Quién es esta? Ana A ver No sé quién es Ay, no está aquí yo creo, a ver La cara es un poco... Se me parece a Elsa, pero no es No sé quién es Ah, Rapunzel Sí, es Rapunzel Bueno La cara un poco chuchurrilla Pero bueno, nos vale Le quiero poner como en el retrovisor del coche, así Y esta es mi aventura con los Sony Angels porque no me pienso comprar más Estos de princesa me parecen muy monos, aunque la cara sea un poco extraña Pero bueno, voy a ver si lo pego en el retrovisor del coche Y hasta aquí mi aventura con los Sony Angels porque no me pienso comprar más Igual luego me tengo que callar la boca, pero no, porque no quiero ponerlo ni en el móvil ni nada Solo lo quiero para el coche Así que nada Yo creo que con Rapunzel me quedo Y bueno, creo que esta colección son bastante monas Y hasta aquí el vídeo de hoy Si te gusta, dale a like, suscríbete Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!